En esta primera parte lo que básicamente hemos hecho es dos procesos. Por un lado, hemos adelantado unas actividades de evaluación, autoevaluación de lo que anteriormente se venía desarrollando en la clase magistral. El profesor les daba las pautas en la clase magistral para que en la complementaria desarrolláramos un trabajo completo. En una segunda fase, que es la que hemos denominado de una etapa de deconstrucción, hemos adelantado un proceso relacionado con la evaluación y verificación de los procesos de evaluación del aprendizaje del estudiante. Y en un segundo momento lo que hemos analizado y hemos replanteado son estrategias de evaluación de pruebas objetivas. Y uno hoy, ahora, después de tomar el curso, es capaz de defender su posición con bases gesticuladas.